Hey, ¿qué tal? Soy Xavi del blog La Música Manzana de las Feras y estamos aquí en Semifusa TV en este especial México que empezamos hoy aquí todos los viernes de este mes de febrero en Semifusa TV. Y hoy empezaremos con la tertulia donde hablaremos de la música medicina con la Malinche y Amrit. Los dos nos incorporarán este nuevo concepto de música medicina que no hemos hablado aquí en el canal y desde la versión también de Sudamérica que ellos lo trabajan mucho. Y después también tendremos la sección recomienda con Leticia Gil, mujer medicina que nos recomendará la música que más le gusta. Y en la sección recuerda con DJ People recordaremos al grupo mexicano La Catrina. ¿Estáis preparados? empezamos en 3, 2, 1... ¡Dentro vídeo! Memoria de la tierra florece tu piel sabiduría guerrera Memoria del agua sueño hilvanado enflorece cada mañana Hija de la tierra remedios para el alma pulidos en piedra Hija de la tierra si no te cura tu magia que te queda Memoria del fuego el camino ilumina Pues bienvenidos a Semifusa TV hoy empezamos este especial México o México como queréis decirle aquí en Semifusa TV y donde vamos a hallar un poco la música y la cultura mexicana aquí en Semifusa después hoy vamos a hacer una tertulia sobre la música medicina y para la primera invitada es la Marince Margarita Rocha que es mexicana pero reside en Barcelona ella es pintora cantautora mujer medicina sacerdotiza Pampa Mishoyog y creadora del oráculo Elixir de 13 lutas bienvenida a Semifusa TV Muchísimas gracias Xavi un placer Vale muy bien y después tenemos desde Chihuahua México Amrit Satok licenciado en música en especialidad de violín compositor desde regional mexicano violín y ha hecho música también tecnoelectrónica cantautor etc musicoterapéutica y música de medicina maestra de Kundalini Yoga y ha recorrido México Perú España Sudáfrica Polonia la India con sus conciertos clases de yoga ceremonias y temazcala bienvenido a Semifusa TV Hola Xavi muchas 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 gracias gracias por esta invitación un placer muy bien pues si queréis empezarnos con la primera cuestión sería un poco cómo ha sido vuestra experiencia con la música medicina y un poco por qué crees que es importante para salud de las personas para nuestras vidas que la música esté presente bueno bueno en mi experiencia te puedo contar o compartir que ahora sí que llegué sin querer estábamos produciendo el álbum Hija de la Tierra que tiene muchos ritmos latinos y a mí me llegó esta canción que era pues la primera canción digamos que había canalizado y digamos que esta fue como la punta o la llave que abrió en mi caso la puerta pues al cambio de mi línea musical de cierta manera y a que llegaran muchas más canciones medicina que ya es más con la conciencia de lo que estoy cantando ¿no? ¿por qué considero que es importante? creo que bueno dentro de la cosmovisión indígena la palabra el sonido es la creación de la materia y la palabra tiene un poder muy importante entonces si lo que yo canto es algo que va a elevar mi energía mi vibración porque es algo positivo y tiene un mensaje que en mi inconsciente va a quedar grabado esto evidentemente que es como una comparado como con la alimentación consciente que puede ser una medicina preventiva incluso ¿no? o las relaciones entre las personas también si te relacionas con personas que tengan buena buena energía también es medicina para ti entonces creo que es básico ¿no? y que muchas veces escuchamos música que genera todo lo contrario entonces sí considero que es importante bueno pues también quiero dar mi opinión y en mi experiencia bueno pues la música medicina o la música de sanación que fue a lo que yo le aposté en mi carrera musical porque bueno yo estaba estudiando la licenciatura en música yo estudié esa licenciatura mi especialidad es violín y mientras estudiaba me incliné ya en mis últimos años de estudio a dedicarme a la investigación este de usos de tonalidades música y frecuencias para uso terapéutico y bueno estaba también yo trabajando en aquel entonces en la esta sinfónica de Chihuahua en la cual trabajé cuatro años y pues renuncié a todo eso para poderme dedicar a a investigar a experimentar y a componer música especialmente pues con la intención de armonizar y sanar porque pues yo creo que sí es importante porque el sonido es creación el sonido es este como bien dijo ahorita Malinche pues en muchas de las tradiciones antiguas se habla que el sonido es el origen y la creación entonces bueno este punto podemos hablar tal vez más tarde y bueno pues muchas gracias otra vez y ese es mi aporte para este punto muy bien y ahora venimos de bueno hace unos años de la COVID que fue un una pandemia mundial que nos afectó mucho y sobre todo ha afectado a la salud mental ahora lo estamos viendo de las personas y la parte emocional de las personas ¿cómo crees que puede influir la música en esta parte más de salud mental de emociones de la parte más interior de la persona? Pues ya te digo como la música el sonido transforma la materia toda la vibración que puedas recibir de la música puede armonizar tus células todo lo que conforma el cuerpo tu agua entonces las frecuencias de la música son importantes por eso porque hay experimentos que a través de la música se forman geometría sagrada que es muy evidente o cuando ponen cierta música pues hay un caos entonces en este sentido por ejemplo la música bineural la música de 432 hercios es música que se considera fundamental para poder armonizar pues todo lo que conforma al cuerpo físico y que se manifieste tanto en lo energético en el cuerpo energético como en el físico Bueno totalmente de acuerdo con este con tu opinión este Malinche y este pues yo yo quiero hacer la referencia de que la música es magnetismo es como una energía electromagnética que tiene en su mismo en su misma tonalidad puntos en los que la armonía puede ser repulsiva o neutra o incluso magnética como un quinto grado de una escala que pues te pide que regreses naturalmente a la tonalidad al tono central de la tonalidad entonces igualmente ese juego también sucede pues con la energía y la emoción que te puede estar impregnando en todo tu ser la música cuando tú escuchas la música jamás es de manera pasiva siempre estás recibiendo una energía y alimentando tu inconsciente y el inconsciente es la herramienta que tenemos para actuar es desde donde tomamos muchas veces pues el recurso para nuestros pensamientos y de ahí vienen nuestras emociones las emociones se conectan con nuestra respiración siempre que tú te sientes con una emoción diferente si estás contento respiras diferente que si estás asustado o nervioso entonces eso inmediatamente cambia tu tu sistema circulatorio tu sistema nervioso y glandular tiene una grandísima impacto un grandísimo impacto en tu en tu en todo tu organismo en toda tu frecuencia en tus células en tu agua y este pues sí es de alto impacto sea lo que sea que escuches ponle atención porque eso es lo que en lo que te vas a estar convirtiendo por ley de resonancia total y ahora sí me voy a preguntar un poco en los entornos médicos ahora hablando también de medicina pero en otro ámbito cómo se puede utilizar la música porque no sé si en México también lo hacen aquí en Barcelona hay muchos voluntarios que van a tocar música en los hospitales y eso evidentemente hace que aumente pues la cómo están la gente que está ahí pero no sé si en este caso está pensado como la música medicina de qué vamos a tocar con qué frecuencias como decíais y también si creéis que hay instrumentos que son mejores para música medicina en México yo no soy consciente de que haya esta actividad de llevar música a los hospitales me parece una maravilla que se pueda hacer si se está haciendo me parece una maravilla yo sé que se hace aquí en Barcelona por ejemplo sé que se hace y yo creo que es más en este sentido no sé si la gente o los músicos que sostienen esta actividad en los hospitales no sé si ellos van enfocados directamente como música medicina yo creo que es más para poder como hacer un entorno diferente crear una atmósfera diferente de diversión sabes para distraer a la persona o al paciente de lo que está viviendo en ese momento de su circunstancia de salud entonces yo creo que es muy positivo pues porque te saca de ese quizás caos o tristeza de la enfermedad que estés viviendo en su momento creo que es muy bonito es una ventana como para el goce para el disfrute para la alegría y en cuanto a digamos a la música terapéutica hay un canto terapéutico hay sanaciones que se hacen con la voz que también que sí que es todo la música medicina sobre todo es la intención que uno le pone cuando hace la música y lo comparte aquí mi compañero que me afirma que asume que asiente perdón es la intención básicamente entonces con esa intención nosotros podemos hacer muchísimas cosas hay que no hay que olvidar que somos cuerpos energéticos y cuando uno intenciona esa energía se proyecta a los demás también y como instrumento como instrumentos en mi caso por ejemplo mi instrumento es el tambor y es uno de los instrumentos que te conectan con el origen con el latido de la madre con el latido de la tierra y en mi caso lo uso de forma terapéutica también en las sesiones de sanación que hago y el digeridú también sé que en esta vibración que tiene también te lleva a espacios muy hacia adentro del inconsciente y que tiene como dos instrumentos básicos diría yo podrían ser estos ¿no? Muy bien qué padre este aporte del digeridú y el tambor porque yo también estaba pensando en los instrumentos y son diferentes así que pues podemos complementar muy bien creo que bueno hablando de aquí en México pues lamentablemente no hay ningún programa que yo conozca todavía a lo mejor en algún lugar habrá sé que puede haber voluntarios porque yo lo he hecho y es alguna actividad que me gusta mucho hacer este ir alguna vez así al hospital o asilos de de ancianos o también a lugares como penales o cárceles también me ha tocado esa experiencia también con chicos que están en centros de rehabilitación para rehabilitarse de la drogadicción entonces bueno siempre es muy grato poder llevar este esta música a esos lugares donde tienen mucha necesidad y bueno qué bueno que en España y sé que en otros lugares del mundo hay programas directamente dedicados a eso ojalá aquí en México se pueda replicar y bueno y hablando de qué instrumentos son los mejores pues tal vez podríamos hablar de algunos pero sin embargo creo que también como decía Malinche la intención con la que compones o con la que estás tocando una una pieza o algún instrumento este tiene mucho mucho que ver podrías armonizar incluso con tu voz hablada diciendo una bella palabra y desde ahí puedes tú tener la intención de de poder ayudar consolar no sé inspirar porque también con una sola palabra puedes destruir entonces igualmente con el sonido es algo bello poder manipular esa geometría porque al final es una una geometría para para dar un mensaje o transmitir una una energía o una atmósfera y bueno el digeridú y el tambor me encanta este aporte porque pues son unos nuestros sonidos originarios creo que de ahí empezó todo de los instrumentos y bueno actualmente también yo uso mucho unas campanas tubulares que son de unas frecuencias especiales de sanación que son las frecuencias solfegio que se relacionan en estas campanas se relacionan con cada chacra y son frecuencias especiales que no son notas musicales sin embargo yo afino mis instrumentos que son principalmente el violín y la guitarra para en esas frecuencias tocar melodías y hacer armonía es como muy experimental pero suena tonal aunque no sea dentro del 440 tradicional que todos usan para afinar la música actualmente este también podríamos hablar de la frecuencia 432 que se ha usado por mucho tiempo y por varios musicoterapeutas para hacer música con esa intención de armonizar y sanar el cuerpo muy bien ya sabes que en internet el contenido suele ser breve y vamos con la última pregunta y también lanzaré un reto que hemos estado hablando antes con un poco para que la gente que nos escuche para ir resumiendo qué rutinas o qué costumbres podemos hacer con la música en el día a día una persona que esté viendo esta tertulia y diga qué rutina puedo coger yo al día a día sencilla que me aporte bienestar bienestar en mi vida y si os parece también podríamos acabar si os parece con una canción aquí con eso que van a México cantar así improvisada a ver cómo yo creo que hay algo que nuestras madres y seguro que la mamá de Ambrit también lo practica es ponerse música para hacer sus quehaceres cada día para mí ha sido eso es una gran enseñanza de mi mamá que pone música que le hace sentir contenta feliz música que le gusta y que la hace cantar y bailar mientras ella está en las labores de la casa eso es algo que yo haya mamado entonces la música por ahí me entró claro si encima podemos analizar muy bien lo que dice la canción elegir bien las canciones que vamos a estar escuchando mientras realizamos nuestras actividades maravilloso en mi caso por ejemplo también yo lo que hago es que por las noches o cuando estoy en trayectos me pongo frecuencias bineurales con auriculares para ayudar a esa armonización de mi cuerpo así que creo que esa podría ser una de mis recomendaciones no sé qué dice Ambrit este sí también conectarte con la música te va a ser la vida más linda porque como bien dices para las actividades hay amigos cercanos que usan la música de Bossa Nova para cocinar mientras que tal vez para limpiar la casa otro tipo de música lo que yo te recomiendo es que siempre sea un mensaje positivo un mensaje bello y que nunca vaya a haber algo que vaya a denigrar tu integridad o la de alguien más en el contenido de las letras y del mensaje porque actualmente desafortunadamente pues este tipo de música está muy accesible para todos pero ojalá pues te puedas conectar con lo que te gusta con lo que te hace vibrar y este bueno también yo a mí me gusta poner mantras siempre es una muy buena opción porque además están limpiando la casa de energías este no sé es como muy purificador para mí escuchar un mantra o algún tipo de canto antiguo es lo que a mí me encanta y bueno ahorita que cantemos yo les voy a compartir un canto tradicional de la nación Comcac aquí de de México que aquí bueno tenemos muchas tradiciones originarias pero yo les voy a compartir un canto de esa nación este es un canto que habla de las aves es el canto de las aves chiquisilimi kola yopetich ita kola miyua ya kola miyua ya ay kitala miy kola yopetich chiquisilimi kola yopetich ita chiquisilimi chiquisilimi kola yopetich ita kola miyua ya kola miyua ya hay kitala miy kola yopetich chiquisilimi kola yopetich ita chiquisilimi chiquisilimi kola yopetich ita kola miyua ya kola miyua ya hay kitala miy kola yopetich chiquisilimi kola yopetich ita que bonito que preciosa me encanta muy bien pues yo les voy a cantar un pequeño fragmento de abriendo el corazón atención es una urgencia nuestro tiempo es circular sin poner más resistencia que empiece la cuenta atrás abriendo el corazón el corazón abriendo 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 nuestro canto es poderoso y nos puede de transformar la dulzura es la llave es hora de despertar abriendo el corazón el corazón abriendo abriendo el corazón el corazón abriendo abriendo el corazón el corazón abriendo abriendo el corazón es hora de despertar muy bien bien perfecto gracias por entrar y me ha encantado acabar así ha sido improvisado pero pero ha quedado súper bien y eso sobre todo vosotros dedicáis a la música medicina nosotros somos fans de la música pero una cosa estaremos todos de acuerdo que es que tenemos que recetar y auto recetarnos música de cualquier tipo no y ahí que la gente escuche mucha música que que el cuerpo seguro que lo notará gracias sí gracias muchísimas gracias un placer amrit gracias xavi muchísimas gracias a papachos a todas gracias a todos chau chau encantada me llamo leticia gil soy de méxico y vivo en barcelona ya desde hace 19 años y gracias por la invitación qué grupos o qué música es la que escucho y recomiendo de corazón las tres ha sido difícil bueno para empezar a nivel de música medicina me encanta escuchar a la malinche una mexicana que radica en las tierras catalanas y con su música medicina me lleva a una conexión brutal con mis raíces con la tierra mexicana y además de que recupero este poder personal que que ya se en cada uno de nosotros te da mucha fuerza mucha dirección mucha conexión ahí para elevar el rezo y para abrir nuevos caminos que se abran el camino que se abra que se abra es brutal segunda miraba y se iba una mexicana que también a nivel internacional ha triunfado y me encanta a nivel más espiritual cuando estoy haciendo las clases de kundalini yoga o meditaciones me lleva a una profundidad muy hermosa de conexión con una suavidad de una dulzura y ayuda a activar esta sabiduría interior que ya se en cada uno de nosotros así que es hermosa es mágica y muy potente también la tercera guau hay un grupo en particular que le tengo mucho respeto y lo nombro aunque ellos sé que no van por la fama de hecho es un grupo que es egoles musician clan anonimato y ellos prefieren guardar el anonimato la música la música es especial te lleva a otras dimensiones la sensación que siento cuando los escucho cuando deleito esta vibración de sonido me lleva a conectar con algo más allá que hay que lo que este plano físico puede describir así que para mí representa como un viaje interior de gran conexión y mucho que aprender no buscan la fama no buscan el reconocimiento de hecho totalmente anonimato musicen clan en spotify hay que hacer 250 gregos así que espero que sirva y a seguir ahí con el corazón recordar en estas tierras catalanas españolas y seguir activando este corazón mexicano que está ahí en nuestro méxico lindo y querido gracias La Cadrina 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 La Cadrina